Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Hoy me preguntas que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme a besar otros labios Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si tú hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importa nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí después que no me valoraste Y yo me pregunto si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera amando a alguien A una persona que no le importan tus sentimientos Dime qué hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado mi amor Ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Tú no tienes su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Tú no tienes su fecha de vencimiento 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 Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Lucharé con las armas que sean para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Iñez Dios carzará Dulce poder Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Tomaré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Ametrallaré tu piel, ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Venceré y verás que al final serás mi esposa Música Ella se fue sin pensar Cuanto la quería, cuanto la amaba Ella se fue y me dejó Una herida cruel aquí en el alma Ella se fue y yo trato De olvidarla es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve por ahí Por favor, por favor, por favor Díganle Que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor, por favor Díganle Díganle Que mi vida la tiene en sus manos Que si vivo, si muero Depende de ella Y Dios Díganle por favor Que vuelva Que vuelva Que ya no restiro Mi vida no tiene sentido Sin ella Que vuelva Que no me torture Que me está matando Esta soledad Que vuelva Que vuelva Que vuelva Para que no me mate esta pena Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Con sentimiento Parañizo En Orlando, Florida Ella se fue Y me dejó Una herida cruel Aquí en el alma Ella se fue Y yo trato De olvidarle Es imposible Porque la sigo queriendo Y yo no acepto perderla Si alguien la ve Por ahí Por favor Por favor Por favor Díganle Que yo estoy esperando por ella Que no me haga más larga esta pena Por favor Por favor Díganle Que mi vida La tiene en sus manos Que si vivo Si muero Depende de ella Ay Dios Díganle Por favor Que vuelva Que ya no restiro Mi vida No tiene sentido Sin ella Que vuelva Para que no me torture Que me está matando Esta soledad Que vuelva Que vuelva Para que no me mate Esta pena Que vuelva Que vuelva Que vuelva Decidí Que voy a seguir Mi vida Sin ti Decidí Que no necesito Tu amor Para vivir Yo sin ti Estúpido Estúpido Amor Así como el que te di Amor Así como el que te di Te juro Te juro Te juro que voy A ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte Yo caí Fuerzas Fuerzas me sobraron Para amarte Así mismo sobrarán Para olvidarte Siempre te creíste Imprescindible Hasta yo llegué A creerlo Fui un estúpido Ignorante Que confié En tu falso amor Y te di Mi corazón Pero no veo Lejos la salida Yo sé Que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte De mi amor Por dañar Mis sentimientos Por romperme El corazón Vas a recordarme Con dolor Cuando estés En otros brazos Y no encuentres Un amor Así como el que te di Amor Música Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¡Qué lindos! Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo tocar el cielo, competen las mañanas Hoy me gustas más, que hoy me gustas más Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que hoy me gustas más, que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Y yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Cuando yo te conocí, tú estabas con él Y me enamoré de ti igual que él No sé si puedes soportar este amor entre tres Pero cuando estoy contigo, él sufre también Ay mi vida, por amor, tú me tienes que entender Tienes que decidir él o yo, para no sufrir los tres Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy, él mira por la ventana y ni te llama Y entre copas de licor, vas soportando el dolor Tú, ay amor, tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Y yo espero en la escalera por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y yo espero en la escalera por si te queda Y yo espero en la escalera por si te queda Y yo espero en la escalera por si te queda Y yo espero en la escalera por si te queda Que ya no aguanto más, no quiero morirme ahora en la soledad Ay amor, si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu piel Si yo pudiera besar tu piel Por ti son todos mis sueños Y no quiero desbordar Porque mis sueños te entregas a mi para amar Niña te quiero tanto que voy a enloquecer ¿Por qué no me das tu amor, divina mujer? Sabes mujer ingranda, que ya no aguanto más No quiero morirme ahora en la soledad Ay amor, si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar tu boca Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera rozar tu piel Si yo pudiera besar 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 tu piel Y es tu príncipe otra vez Hoy me he decidido a contarte esto que llevo por dentro Es un sentimiento hermoso que se ha clavado en mi pecho Luché por no revelártelo, sé que tú eres cadena Pero que yo haré con este amor si es que me corta las venas Pero que yo haré con este amor si es que me corta las venas Y es que no puede morir Un amor en silencio sería como ahogarse Es volar contra el viento, hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Y soy tu príncipe otra vez Machucando Si te digo que te amo Un amor en silencio, eso me alivia la pena Yo no pierdo la esperanza amor De que algún día tú me quieras Y es que no puede morir Y es que no puede morir Un amor en silencio sería como ahogarse Es volar contra el viento, hay que desahogarse Creo que vale la pena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena El que calla un amor es cobarde Su vida será una condena Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Acércate que quiero hablarte Dame un segundo de tu tiempo Escucha de mi vida triste Qué amargo es este sufrimiento No llores al mirar mis ojos Es la lluvia que está cayendo Es la lluvia que está cayendo Ya ellos han llorado todo Sin que el dolor ha sido eterno Yo sé bien que erí tu vida Me fui cuando más me amabas Inocente creí en unos ojos fiel Que me engañaban Me fui tras de aquellos pasos Sobre mis propios errores Y descubrí al final Que solo creo en ti Y en tus amores Nunca me he olvidado de tus besos Siempre has sido parte de mi vida Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te pido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada Pregunta por ti Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Dulce Ya casi va a cesar la lluvia Y no te escucho una palabra Tan fuerte el frío de la brisa Tan fuerte que congela mi alma Yo solo quiero que me digas Que vuelvo a reinar en tus sueños Que tu vida vuelve a ser vida Cuando vuelva a ser yo tu dueño Yo sé que forjé tu angustia Y eso me marcó la vida Y eso me marcó la vida No quiero olvidar tus detalles Perdóname Perdóname Siento muy cierto Por mi he sufrido Pero también te di cariño No me abandones No te lo pido No me castigues Con tu olvido Aún te siento En todos los rincones Y mi almohada pregunta por ti Cierto, muy cierto, amor me ha sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido No me castigues con tu olvido Cierto, muy cierto, amor me ha sufrido Pero también te di cariño No me abandones, no te lo pido Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapte a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos sin tener Pero todo se hace tan paz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estaré contigo aunque sea un instante De verdad decir que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Mía, mía Mía, mía Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Mía, mía 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 Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme No morirme Si supieras La falta que me haces Si supieras Lo que sufro yo por ti Dejarías Así de atormentarte hoy Y a mi lado Vivirías muy feliz En la vida El destino es el que manda Somos hojas Que el viento ha de mover No vivamos Nuestras vidas tan amargas Ven conmigo Y disfruta mi querer Para mi El amor Verdadero es el que vivo Contigo Ven a mi Ven a mi Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño Para mi El amor Verdadero es el que vivo Contigo Ven a mi Mi amor Mi lucero A gozar Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Me Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Mi cariño Si tu Durango imेxco que me haces Si supieras lo que sufro yo por ti Me harías así de atormentarte Ay Y a mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Somos hojas que el viento ha de mover No vivamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta mi querer Para mi El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Para mi El amor verdadero es el que vivo contigo Ven a mi Mi amor, mi lucero a gozar mi cariño Él se encuentra en mi Chacarías Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, ve la puerta abrir Así vestido como carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, es un cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi corazón Mi piel, cada noche en mi cuarto me dices ven Me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Música Es medianoche en un cuarto con ella va a subir Oigo sus pasos y me llama, veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde, tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre, más no me importa ya Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver Te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno 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 La vida tiene tu nombre Mujer de las mil batallas La fuerza de tu mirada Y el valor no se esconde Hay que plantar la esperanza En el lugar donde duele Para que crezca bien fuerte En el miedo que acompaña Y sigues tan bonita como ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Todas las rusas del mundo Iluminan tu vereda Y cada herida la llevan Con el amor más profundo Pero si la noche es larga Y sientes que estás perdida Recuerda mi melodía Que te quiere y te acompaña Y si eres tan bonita Más que ayer No se despeine el alma Un pasito más Que si se puede Uno y otro más Uno y otro más Mujer valiente Lo que diga está de más Ya sé que quieres gritar Y no te sientas sola Contigo estoy Contigo estoy Que si se puede Es tu príncipe otra vez Te fuiste y me dejaste abandonando Sabiendo que yo te amaba Me hiciste sufrir, me hiciste llorar Sin piedad Ahora dices que no me olvidas Que estás arrepentida ¿Cómo te voy a creer si me engañaste una vez? Mala mujer El tiempo no ha borrado las heridas Que tú dejaste mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me va a seguir Eso no vuelve a pasar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Mientele Alguien que no sepa de ti A alguien que no te haya visto jamás A alguien que no te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Mientele Mientele Música El tiempo No ha borrado las heridas Que tú dejaste en mi alma No te he podido olvidar Eso es verdad Pero no te vuelvo a amar Míntele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no Míntele A alguien que no sepa de ti A alguien que No te haya visto jamás A mí no podrás Yo te conozco de más Ya no me vas a engañar Eso no vuelve a pasar No, ya no No, ya no No, ya no Dulce poder No te pienso detener si te vas a marchar Si me vas a olvidar y empiezas otra vida sin mí Si tú crees que es lo mejor alejarte de mí Anda puedes volar, yo te presto mis alas Con las que un día yo blé en mi propia ilusión En mis sueños de amor que me inventé en la vida por ti Y tan solo sabe Dios que nunca te hice mal Mi pecado fue amar como lo hice contigo Que en otra historia tú ahora vivirás Que tan solo en mí existió tanto amor Que en ti no hay culpa yo quise soñar Y tú me hiciste vivir la ilusión Quise encontrar mil y un amor Quizás tan solo te esperes soñar Yo solo pensando que en mí se murió la ilusión Porque nada dura para siempre Dile a la nube en que hoy te vas Que me dejaste trozada el alma Quizás se quiere reír al mirar el dolor Porque ya nunca más vuelvo a verte No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte otra ilusión Lincha y herida Mientras yo pienso que fue mi error Que tus palabras fueron mentiras Y yo Yo estar zarante Siento que voy a sufrir Es normal que el dolor Se apodere de sí Y lo lleve con el alma hasta el fin No sé si podré olvidar Si fuiste lo mejor Que en mi vida existió A quien yo más amaba En la distancia estarán Los sueños de tu amor Que en las sombras vendrán A vivir en mis sueños sin ti Y en las noches me traerán Los recuerdos tuos Si te voy a extrañar Pero no te detengo Los dos perdemos Si este es el final Pero quizás Te pierda más que yo Porque yo sé Que un día volveré a amar Pero a ti Quien te amará más que yo No te detengas Sigue tu vida Busca en tu suerte Otra ilusión Sin que haya herida No te detengas No Sigue tu vida Mi amor Mientras yo pienso Que fue mi error No te detengas No te detengas Bonita Mi dulzura En tu mirada Y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor Prisionera A ti te tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa Princesa de un cuento De hadas No quiero que seas Quisiera que fueras La reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Le han puesto cadenas Mas tu alma Te grita Atormentada Que quiere volar Yo también tengo El alma destrozada Y el corazón dolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú Conmigo Y el que el destino Nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre Nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete! 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 Las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón tolido Por falta del cariño Que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Cella% Si trae un partido del chino ¿Cuál será la que quale millones? No quiero. Saludos, cariño al DOWNLO Muy bien y no quiero. Se me vaya en Loimo Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo Por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música Amor de mi vida, de mí no tengas miedo Que yo te amo y contigo soy sincero Son cinco años llevando este tormento Esperando, esperando que un día, tú me des amor eterno Mira que tengo, el alma destrozada Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Música Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Música 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 ¡Gracias! 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 Porque el amor aquí empezó a fallar Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas ¡Ay, el amor! ¡Ay, el amor! Te hace pensar, te hace pensar Te pone a sufrir, te hace llorar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Puedes querer Pero no llegue a más No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Escúchate eso Cuando ella y yo comenzamos a vernos Juramos amarnos para toda la vida Pero no es cierto, ya casi ni hablamos Y caminamos por calles divididas A mí me ha dado muy duro la vida Y me ha dado muy duro la vida Porque en amores nunca me ha ido bien Y me ha dado muy duro la vida Esa mujer se escapa de mis manos Y me ha dado muy duro la vida Dios mío, dime, dime, dime Dios mío, dime, dime, qué hago Yo la quiero tener Ay, el amor Ay, el amor Te hace pensar Te hace pensar Te pone a sufrir Te hace llorar Si te enamoras Si te enamoras No lo hagas de verdad No lo hagas de verdad Puedes querer, pero no llegue a amar Si te enamoras, si te enamoras No lo hagas de verdad, no lo hagas de verdad Puedes querer, pero no llegue a amar Eh, yeah Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento, fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor, loco perdido Será que tú no pudiste entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Ella está dentro de mí Nunca se va, nunca se va su recuerdo Aunque yo sé que no es bueno, pero por Dios Solo le pido, no me den consejos Si regresara conmigo, creo que la perdonaría Le diera todo mi amor Y sin reclamos, solo tratara de hacerla mía Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido Solo sé que contigo fue, que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido No sé si fue mal, así haberte querido No sé si fue mal, así haberte querido Yo soy quien paga el plato Cuando sientes ganas de satisfacerte Te amas y me dices, es tu día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos te hace el amor A los diez segundos dices, fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Esta noche por primera vez No tengo tiempo para ti, ay mi amor discúlpame Lo he estado pensando mucho Tú solo quieres mi cuerpo Cuando dices que tú me amas No puede ser cierto Cuando tienes ganas de pasar el rato Se te olvida que yo soy quien paga el plato Cuando tienes ganas de satisfacerte Te amas y me dices que es mi día de suerte Cuando tienes ganas de dormir conmigo Se te olvida que solo somos amigos Y cuando terminamos te hace el amor A los diez segundos dices, fue un error Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, buscas sexo y nada más Yo te amo pero tú, de amar bien no eres capaz Sacarías ferreira pero mira que sueñes Bonita Chirinti Para ti Estuprísimo otra vez Me dices que no valgo nada Que tu risa vale más que Dios Y de dónde sacas tú tanta locura Dios te hizo, mira lo que pienso yo Que tú y tu risa vale menos que una amiga Para mí te ríes porque ya no puedo con mi cara de tallazo Y lloras Y lloras, dije porque me ofendes tanto Yo no te entiendo pero eso es tan tonto que hasta veces pienso Que me amas Bendita soledad que voy a hacer sin ella Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dice todo lo que hace Que hay de tu vida que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Que hay de tu vida que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Que hay de tu vida que no comprendo Que no puedo sacarla del corazón Que hay de tu vida que no comprendo Me odias tanto y no puedes vivir sin mí Que hay de tu vida Música 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 Antes te dieron el alma Por eso no crees en el amor Tú no comprendes que sin el amor no hay nada Yo no entiendo como tienes corazón Si ves mi vida ya sin vida y ni ha sido algo para ti Confundes a mi vida buena cuando lloras a mi lado Y al día siguiente me ofendes tanto Yo no te entiendo pero soy tan tonto que hasta a veces pienso Que me amas Bendita soledad que voy a hacer sin ella Si se ha metido aquí en mi corazón ahora Y me hace falta todo lo que dices, todo lo que haces ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Me odias tanto y no puedes vivir sin mí ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Que no puedo sacarla del corazón ahora ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Del corazón Dios te arrasará ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? ¿Qué hay de tu vida que no comprendo? Hablemos de amor Cuéntame de ti Dime que serás Solo para mí Deja desnudar Hasta ver tu piel ¿Qué te haré sentir Toda una mujer? Si tienes miedo Elige un lugar Donde te pueda ver Donde tú pueda entregarme tu amor Y te pueda querer Desde hace tiempo Espero por ti Dime que vas a hacer No habrá alegría Dentro de mí Si te llego a perder Because of the light Busca el Yoscar Es que te llego a perder Yoscar 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 Tu me haces bien, con tu sonreír, juro que jamás, he querido así Deja de desnudar, tu cuerpo mujer, que todo tu amor, lo quiero beber No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver, donde tu pueda entregarme tu amor Y te pueda querer, desde hace tiempo estoy por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder No tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver Donde tu pueda entregarme tu amor, y te pueda querer Desde hace tiempo espero por ti, dime que vas a hacer No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder Si te llego a perder, no habrá alegría Si te llego a perder, dentro de mi No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder No habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder Uno no habrá alegría dentro de mi, si te llego a perder Una mañana triste, te vi llorar, sola sin esperanza, del gran amor, que te pintó la luna, y las estrellas, reina del paraíso. Te digo, con la mayor intención, de aprovecharse, de esa linda ternura, que Dios te dio, mi niña hermosa, no llores más. Tienes que ser valiente, para luchar, porque en este mundo, hay tanta amaldad, y hay que estar preparado, para vivir. Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena, de una mujer, que se burlo de mi vida, sin compasión. Dejando mi alma herida, mi corazón, mi niña hermosa, no llores más. Que la vida tiene que seguir. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor, me besarás, me besaré, me llevaré hasta el altar. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Y tú serás mi gran amor. Quisiera decirte, que yo también, vengo sufriendo la pena, de una mujer. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi alma herida, mi corazón. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión, dejando mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Quisiera decirte, que es el burlo de mi vida, sin compasión. Y tú serás mi gran amor, y yo seré tu gran amor. Mi amor Dicen que cuando se quiere, se puede Que lo que uno se propone, lo puede lograr Entonces, ¿por qué yo no te olvido? Que en mi mente no te puedo sacar Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Siento aquí algo muy grande, que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras, se apodera de mi cuerpo Que en mi mente no te puedo correr Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Lucho en contra de este amor, él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Soy tu príncipe otra vez Soy tu príncipe otra vez Siento aquí algo muy grande que me domina Algo que ni yo mismo me puedo explicar Por más que no quieras se apodera de mi cuerpo Y en mi mente no te puedo borrar Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Lucho en contra de este amor y él puede más que yo Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Aunque quiera yo no puedo dejarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste De tus besos yo no puedo olvidarme Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que no hago otra cosa más que amarte Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste Que le hiciste a mi vida, que le hiciste No te lamentes, lo que hiciste ya está hecho Ya mi árbol no la sombra Ya te vas a otro lugar No te detengo, es tu destino Que te marches natural Si en tu cuerpo otro ocupa mi lugar Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Yo te doy la libertad Tienes derecho a elegir lo que tú quieras En tu vida simplemente soy la historia que pasó Aquel hombre que una vez también quisiste Si en tus brazos le ofreciste La ternura de una niña que yo convertí en mujer Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir Nada tienes que decir El amor es libre Anda y vete, vuela tía Yo te doy la libertad Nada tienes que decir